Presentamos Punto de Vista Un placer saludarles desde la cabina azul de la poderosa YSKL, jueves 14 de noviembre de 2019 Un placer estar con ustedes hoy para dar seguimiento a temas importantes en materia de los derechos humanos Presento el saludo gracias a Omnisport Encuentra en Omnisport los paneles solares LG Y economiza en la cuenta de energía eléctrica de tu casa Garantizan un ahorro significativo y están en sintonía con la sostenibilidad verde Visítanos o contáctanos al 2205-1900 Omnisport, solo las mejores marcas ¿Qué tal licenciado René Contreras? Bienvenido, buenos días Buenos días Nery Mabel Reyes, aquí comenzando hoy jueves Ya lo decía usted, 14 de noviembre de 2019 Con un poco de lluvia en algunos lugares del país Y esta mañana en la cabina azul de la poderosa hablaremos de temas importantes sobre derechos humanos Ya que tenemos la presencia del licenciado José Apolonio Tobar Procurador para la defensa de los derechos humanos Bienvenido licenciado Buenos días Buenos días Un verdadero gusto estar acá con ustedes Y podernos dirigir a los amigos que nos escuchan en los diferentes puntos de El Salvador Y poder expresar opinión respecto de temas importantes o de coyuntura que están ocurriendo en nuestro país Claro, bueno, usted comenzando esta gestión Pero con una intensa agenda Licenciado, la Procuraduría estuvo administrada por un procurador adjunto ¿Verdad? Hasta que los diputados de la Asamblea Legislativa logran definir la elección de su persona al frente de la institución Y entre los casos en los que la Procuraduría ha dado seguimiento se encuentra este proceso del ex magistrado Eduardo Jaime Escalante ¿Cómo lo valora la Procuraduría en materia de derechos humanos? Sobre todo, procurador, por este giro que se da, que la víctima y su familia se van del país Se habla de que no hubo una pronta reacción del Estado en la protección de víctimas ¿Qué elementos hay alrededor de las consideraciones de la Procuraduría? Bueno, en principio comentar que como Procuraduría estuvimos pendientes y activamos nuestros elementos Para que se vigilara lo que estaba ocurriendo alrededor del caso del licenciado Escalante Hicimos una inspección en el expediente que se está desarrollando en la Cámara Primera de lo Penal Porque, como dije en una entrevista, si bien es cierto, como Procurador manifesté mi desaprobación o indignación Respecto de los argumentos que vía noticia o vía redes sociales se conocían De la resolución que había planteado o que anunciaba los señores magistrados de Cámara Porque establecían que tocar a una niña por sobre la ropa o a la luz del día no constituía delito Entonces manifesté mi rechazo a esta situación porque no es posible técnicamente sostener tales argumentos Pero, siendo responsable con las opiniones que estoy virtiendo Dije que íbamos a hacer una inspección en el expediente Y íbamos a pedir la información respectiva a los señores magistrados Para tener insumos y con ello emitir un pronunciamiento al respecto Hicimos esa verificación, constituimos con el personal de la PDH en sede judicial Y luego emitimos un pronunciamiento en el que fuimos categóricos en manifestar La vulneración en la que se había dejado a la niña y a la mujer en términos generales Porque ahí hay un tema no solo de niñez sino también de mujer Entonces hay esos estereotipos que se han creado a lo largo de la historia Y que debemos ir votando o terminándolos No es posible técnicamente sostener lo que los señores magistrados de Cámara han expresado En que no constituye delito, no es agresión sexual El hecho que se toque a una niña por sobre la ropa hoy y durante la luz del día Lamentablemente ha trascendido más el caso Porque la familia, la niña con su madre han tenido, según la información que tenemos Ha tenido que salir de su casa Eso ya implica un desplazamiento forzado Y como Procuraduría estamos también haciendo los acompañamientos en ese tema Estamos verificando lo que ha ocurrido Vamos a pedir información a las instituciones respectivas de cómo se ha abordado el tema Hemos también girado ya una resolución en la que pedíamos a los señores magistrados Que nos expusieran cuáles eran sus razones fácticas, jurídicas Para el libramiento de esa resolución que ahora está siendo objeto de impugnación en la sala de lo penal Esto nosotros lo hacemos porque nuestro mandato constitucional es la verificación y el acompañamiento Siendo responsable con mi actuar, con mis opiniones Estamos sustentando, documentándonos sobre todo el caso Para emitir una opinión que sea acorde a lo que está ocurriendo ¿Y hubo algún contacto directo entre la familia y la niña víctima de la Procuraduría con los derechos humanos? ¿Ustedes no contactaron? Fíjense que no, con la niña como es un caso delicado Y no se puede poner en más riesgo a la niña del que ya estuvo sujeta por toda la dimensión que tomó el caso Entonces nosotros no hemos tenido contacto directo con ella o con la mamá Sino que nos hemos enfocado más en el accionar de la institucionalidad Recordémonos que el mandato constitucional del Procurador es la verificación de las actuaciones del funcionario Encargado de activarse en determinados temas Entonces nos enfocamos más en ello porque consideramos que había habido una... Un actuar, digamos, de parte, en este caso, de los señores magistrados de Cámara Apartado, apartado de la normativa legal de la niñez Particularmente con interés superior del niño y de la niña Entonces creímos nosotros conveniente intervenir directamente con el funcionario Porque es ahí donde se generó mayor vulneración Al emitir esa resolución se puso en mayor evidencia la vulneración de la niña En este caso en particular Entonces por eso no nos acercamos Ahora que ya ha ocurrido y ha trascendido a un desplazamiento forzado Pues estamos haciendo las gestiones para verificar con las instituciones respectivas Cómo se está tratando, cómo se va a diligenciar Qué acciones se van a tomar para generarles protección integral a ella y a su mamá Y la protección de víctimas, perdón, cómo funciona en estos casos Porque escuchaba a Hormuz ayer, fíjese, argumentando que el sistema de protección de víctimas en este caso no funcionó ¿Es tan así? ¿Debió intervenir el sistema? ¿No se dictaron medidas de protección para las víctimas? Sí, vea, es uno de los aspectos débiles de nuestro sistema Es verdad que tenemos el sistema de protección de víctimas Pero falta reforzarlo Según las indagaciones y las verificaciones que hemos hecho Creemos que es un espacio, una área en la que se debe fortalecer Porque hay mucha queja de las personas que en un momento determinado se ven involucrados en un incidente como este O en conflicto de ley En que no se generan los mecanismos adecuados de protección Y en algunos casos se genera hasta mayores niveles de riesgo Entonces nosotros estamos haciendo una verificación en el tema Y con las delegaciones departamentales en particular Estamos recopilando información para hacer las recomendaciones respectivas A las autoridades que tienen la función constitucional de verificar este tema Porque si hemos analizado, no en este caso en particular En varios casos en los que hemos visto Hemos hecho verificaciones en lugares en los que se practica el régimen de protección Y creemos que hace falta fortalecerlo en generar verdaderas condiciones de protección Y además en condiciones en los lugares donde están alojados La Fiscalía General de la República informó que había ofrecido protección en marzo La señora decidió salir del país La deportaron y volvió a salir del país Pero licenciado, escuchemos esta opinión La presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María Antonieta Josa de Parada Señaló que para llegar al fallo hubo un error de subsunción Es decir, que los hechos no se adaptan a la teoría jurídica Explíquenos un poco más este tema Sí, es lo que yo les comentaba Los argumentos planteados en la resolución emitida por los señores magistrados de la Cámara Primera de lo Penal No son técnicamente sostenibles Es decir, los hechos como fueron advertidos en el requerimiento fiscal No tienen concordancia con lo resuelto Porque un delito, un hecho es delito en la medida en que se encaja en un tipo penal determinado Que se conoce como la tipificación del hecho En este caso, lo que ella, lo que la licenciada Josa ha establecido o ha expresado Es que, cómo ocurrieron los hechos Cómo se plantea en requerimiento los hechos No es lo que se ha resuelto Por eso yo digo, no es sostenible la resolución Porque digamos que en la resolución ha habido como un análisis De los hechos Que no son acorde a cómo fueron planteados Sino se ha como intentado dar una dimensión diferente O una interpretación diferente a los hechos Como fueron planteados en requerimiento Si quisiéramos verlo de otra manera Es como una interpretación un tanto subjetiva del hecho Para llegar a una conclusión En que el tocar a la niña por sobre la ropa Y durante la luz del día No constituye delito Cosa que sí había sido asegurado en el requerimiento fiscal Por eso la licenciada dice Mire, lo que ocurre es que hay una separación Entre cómo ocurrió el hecho Y cómo se pretende justificar Desde la resolución para concluir que no constituye delito Aunque la resolución, por ejemplo, de los magistrados Dice lo contrario Dice que la acusación fiscal No fundamenta el delito penal Y que por eso ellos se declaran también incompetentes Es un poco complicado Y mire cuántos elementos han salido en esto Ayer escuchaba también a un abogado Y decía esto de los delitos impúdicos ¿Cómo normarlo? Él decía No vale la pena avanzar en una reforma en este momento De la ley penal, procesal penal Porque ninguna ley puede ser retroactiva Y si se está agilizando la ley Por este caso de la menorcita Que como usted dice no es el único Ustedes como Procuraduría de Derechos Humanos Han conocido otras decenas de casos Pero él decía Hay que ser mesurados en promover una reforma En esto de los delitos impúdicos Licenciado Sí, lo que ocurre es que Como la conducta del hombre Va modificándose con el tiempo Entonces también en esa forma El derecho también va modificándose El derecho, por eso decimos que el derecho es cambiante Porque va adaptándose de acuerdo a las realidades Que van surgiendo Las redes sociales, por ejemplo Ha tenido una evolución enorme Entonces habrá en algún momento Que realizar alguna normativa Tendiente a regular la cuestión Y no es a limitar la libertad de expresión Que no se va a entender lo que estoy diciendo En esa manera No se pretende la limitación De la libertad de expresión Eso por supuesto que no Pero solo lo pongo como ejemplo Porque el derecho va cambiando En la medida en que la sociedad También va evolucionando Y adquiriendo nuevas formas En su accionar Si recuerdan también Lo que ocurrió con el caso De los futbolistas Que El amaño De los amaños de partidos Luego que ocurrió En los amaños de partidos Como no había un tipo penal Que pudiese aplicarse Se hizo modificaciones al código penal Para prever estas situaciones Entonces ahora se está pretendiendo Hacer lo mismo con el código penal Entiendo que ya se presentó Una propuesta Una pieza de correspondencia Para modificar el código penal En la línea Que si constituye delito Tocar a una niña O un niño Por sobre la ropa En horas Durante la luz del día Pero claro Eso necesita Un estudio Legislativo Un estudio Responsable Desde la asamblea legislativa Porque Yo considero Que el tipo penal Si está Si está contenido En el código Este hecho Si puede adaptarse A lo que está regulado Ahora en el código penal Lo que ocurre Es que El análisis Realizado en la sentencia En la resolución Perdón En la resolución De cámara Ha llevado A pensar Que como No es delito Según la resolución Entonces hay que tipificarlo Para que si se considere elito Cuando Al analizar La normativa Pues concluimos Que no O sea Que si es delito O sea No podemos Hacer una reforma Pensando en que no lo era Sino que Está contenido Es una agresión sexual Y de verdad Debería respetarse bajo eso Tomando en cuenta También los parámetros De la normativa Relacionada con la niñez Particularmente Yo me centro En el artículo 12 De la ley integral De protección De la niñez Y adolescencia Que contiene El principio De Interés superior Del niño Y de la niña Este En ese sentido Creo que Es una Una propuesta Que debe analizarse Muy responsablemente En la asamblea Porque si no En cada En cada En cada resolución Judicial En que haga En que haya Una propuesta En que tal situación No es típica Desde el punto de vista penal Habría que promover Una reforma Claro Y el hecho De la salida De la niña Y su familia Procurador ¿Qué significa Para el proceso? Porque el caso Volvería a un juzgado Se perjudica ¿Verdad? Sí Vea Como el Ahorita Creo yo Que debemos Ser un tanto Responsables En la opinión Sobre el punto Que me plantea Porque Recordemos Que hay un recurso De apelación En sala Entonces Bajo la óptica De la legalidad O del principio De legalidad Y el estado Constitucional De derecho Debemos esperar A que los señores Maestrados de sala Emitan una decisión Respecto de este Recurso de apelación Porque mientras Eso no ocurra No podríamos estar Especulando Sobre posibles escenarios Hasta que esa resolución De sala Venga Entonces vamos a decir La resolución Está en firme Cuando no hay Una resolución En firme Cualquier cosa Puede ocurrir Ahora yo considero Pertinente Que Que esperemos A que la institucional Funcione A que la sala Emite una resolución Y si La sala Emite una 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 resolución En la que confirma La sentencia Los señores Maestrados de cámara Pues entonces Habría que ver El escenario Concreto Por supuesto Que en ese caso Por ser La víctima Una niña Debe haber reserva Del caso No se puede publicitar Cualquier situación Además habría que Considerar Que si Si la confirman Estaríamos en el escenario De no delito Sino de una falta Y por eso iría A un juzgado De paz En todo caso Se debe garantizar El respeto De la niña Por el interés Superior Que debe velar Todo funcionario En relación A la niña Entonces Si bien es cierto Es una posibilidad Yo creo que Al final No generaría Alguna afectación Que no esté Pero Yo reitero Yo creo Que debemos ser responsables Debemos esperar A que la sala Emita decisión Y que Establezca Si la resolución Está acorde a derecho O no lo está Porque si dice Que no está acorde a derecho Va a regresar A la cámara Para que continúe El trámite El proceso penal Correspondiente Son las 7 de la mañana Con 21 minutos Vamos a ir a una pausa comercial Hablamos hoy Con el procurador Para la defensa De los derechos humanos José Apolonio Tobar Vamos a volver Porque también La procuraduría Para la defensa De los derechos humanos Ha conocido estos casos Sobre violencia Contra la comunidad LGBTI Y recientemente Pues como sabemos Una persona Fue desaparecida Y posteriormente Localizado su cadáver Y ante esto Pues se ha pedido Investigar A las autoridades judiciales Por el cometimiento De crímenes de odio 722 Siempre vamos En busca de la verdad Busca de la verdad Para que usted Forme su punto de vista Ay Si me levanto Me truena Si me arrodillo Me duele Y si me agacho Ya no me levanto Ups Al parecer necesitas Tomar GreenFlex Para reforzar Tus articulaciones GreenFlex Contiene glucosamina Condroitina MSN Y colágeno hidrolisado Que te ayudan A reconstruir el cartílago Promoviendo tu movilidad Y flexibilidad Además GreenFlex Protege y fortalece Tus articulaciones Tendones y ligamentos Toma una dosis diaria De GreenFlex Que te dará Articulaciones saludables Y flexibles GreenFlex Salud Calidad vijosa Leer detenidamente Las instrucciones Que figuran en las viñetas Del medicamento Con Bancovi Puedes tener Más que una casa Un hogar Nuestro programa Visión Hogar De Bancovi Te ofrece Un doble beneficio Para empresas constructoras Que desean realizar Una alianza estratégica Para comercializar Sus inmuebles Y en apoyo también A nuestros asociados Y clientes Bancovi Con opciones de financiamiento Para la compra De viviendas O terrenos Permitiendo acceso A créditos ágiles Y tasas preferenciales Visita tu agencia Bancovi Más cercana Y estrena Casa propia Buenas tardes Señora Sandra Si Es usted Andrés El socio conductor de Uber Si señora Ahí en la app Siempre podrá ver mi nombre Y las placas del carro Ah ok Es que es la primera vez Y no tengo tanta confianza Ah tranquila Pero no se preocupe Que a nosotros Los socios conductores Nos hacen una verificación De seguridad Y nos piden todos los papeles Para confirmar nuestra identidad Y la del carro O sea licencia Antecedentes Ustedes están buenas manos Cada vez que pide un viaje A través de la plataforma de Uber Que bueno saber eso Ahora si me siento más tranquila Uber Comprometido con tu seguridad Tus datos personales Los tiene la alcaldía La unidad de salud Donde pasas consulta El registro de personas naturales La policía nacional civil El ministerio de educación Entre otras instituciones ¿Te has dado cuenta Que tu información Está en muchas manos? El IAIP Trabaja Para garantizar La protección De tus datos personales Instituto de acceso A la información pública Fomentando la cultura De transparencia Aprovecha nuestra feria de plásticos Solo en EPA Super oferta Dos por uno Cesto de lavandería De sesenta litros Cinco dólares con noventa centavos Válido del ocho al veintiuno de noviembre De dos mil diecinueve Condiciones en tienda En el Grupo Flores Y te encontrarás La cerámica moderna Para pisos y flores Del dieciocho al veinticinco de noviembre Ven al Festival de la Cerámica En todas nuestras tiendas Del Grupo Flores Donde encontrarás Rebajas hasta del cuarenta por ciento Porcelanita y la moza No guarda malos olores No se raya Aguantan zapateados Y hasta un piano Para saber más Del Festival de la Cerámica Llámanos al veintiséis Sesenta y siete Treinta y cuatro Cincuenta y cuatro En el Grupo Flores Y te encontrarás Todo el mundo de colores Para decorarlo Todo Los salvadoreños sabemos Que la mejor forma de ahorrar Es comprando en Super Selectos Con las mega ofertas En los productos Que más te gustan Hasta con el cuarenta por ciento De descuento Desde las tres de la tarde Todos los días Es que en Super Selectos Ahorra siempre Super Selectos Tu super Soy Hongus Y vengo a divertirme Dañando la uña de tu pie Y otras partes De tu cuerpo Ya dentro de tu uña Comisongue amigos Comenzaremos a invadirla Hasta poder arros Totalmente de ella Para combatir los hongos Usa Hongosil Aplícalo tres veces al día Sana tus uñas Y elimina los hongos de raíz Hongosil Para tu necesidad y comodidad También en solución Crema y talco Para prevenir hongos Y mal olor Hongosil Exposición de servicios De la formación profesional Dos mil diecinueve Formando un mejor El Salvador Entrada gratis Abierto para todo público Martes diecinueve de noviembre Hotel Sheraton Presidente De nueve de la mañana A seis de la tarde Te esperamos En la exposición de servicios De la formación profesional INSAFORB Formando un mejor El Salvador Mami Ya me voy Sí Ya veo Mira lo que dejas Híjole mami Gracias Yo no salgo sin mi casco Prevenir Es fácil Si usas moto Usa casco Dice Ministerio de Transporte FONAR CONACEVI Gobierno de El Salvador CEMEX te ofrece calidad En cada saco Y al construir con calidad Seguro te van a recomendar Con el vecino Y el vecino te recomienda Con su hermano Y el hermano te recomienda Con otro vecino Y todo comienza de nuevo Porque la mano de obra De calidad Usa un cemento de calidad Construye con CEMEX Cemento fresco Que cumple con las normas Internacionales Búscanos en Facebook Como CEMEX SD O al PBX 2529 8300 Se adelantó el Black Weekend De Walmart Llévatelo todo A precios irresistibles Este 15, 16 y 17 de noviembre En meses sin intereses Y las mejores marcas Solo en Walmart ¿Cuál fue el peor regalo Que te han dado? Un par de zapatos Pero los dos eran derechos Si no te regalan Lo que quieres Tigo te trae El nuevo Alcatel 1 Por solo $41.99 Para que estés Siempre conectado En la mejor red LTE 4G en Navidad Compralo ya Tigo Disfruta esta Navidad contigo Compra tu nuevo Alcatel 1 Y recarga $10.50 o más Y llévate gratis Un banquete familiar De Pollo Campero Tigo El Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz En el mes de noviembre Te ofrece toma de biopsias Guiadas por ultrasonido Desde $200 dólares Nuestros horarios de atención Lunes a viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y sábados De 8 de la mañana A 12 del mediodía Teléfono de emergencias 2661-6666 Whatsapp 7859-7559 Estamos ubicados en Final Novena Avenida Sur Y Calle La Paz San Miguel Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz Salud de clase mundial Los salvadoreños sabemos Que la mejor forma de ahorrar Es comprando en Super Selectos Con las ofertas irresistibles En los productos que más necesitas en casa Con grandes descuentos Y superprecios Es que en Super Selectos Ahorra siempre Super Selectos Tu super Impresa Repuestos Más de 70 años Con las mejores promociones del mercado Compramos directo a fabricantes De equipo original Para ofrecerte las mejores promociones del mercado En repuestos seleccionados Estamos convertidos a siempre ofrecerte calidad A precios justos Muévete por más ahorro Muévete a Impresa Repuestos Así de molestos pueden ser los síntomas Por deficiencia del complejo B Como el hormigueo y el entumecimiento Con Neurobion y su óptima combinación de vitamina B Es posible fortalecer tu sistema nervioso Y olvidarte de estas molestias En caso de duda Consulte a su médico farmacéutico Antes de utilizar este medicamento Debe de leer detenidamente El prospecto incluido dentro del producto Aprovecha que llegaron a la despensa de Don Juan Las Super Rebajas de Noviembre Siempre vamos en busca de la verdad Busca de la verdad Para que usted forme su punto de vista Continuamos en punto de vista esta mañana Con el licenciado José Apolonio Tobar Procurador para la defensa de los derechos humanos Estamos conociendo también Cuál es el trabajo Y qué seguimiento ha dado la Procuraduría Licenciado Sobre este tema de crímenes de odio Y la estrategia que reclaman organizaciones De la comunidad LGBTI ¿Será que estamos frente a hechos Dirigidos a este segmento? Procurador Vea La población LGBTI No ahora sino de una larga data Se ha convertido en una población vulnerable En esa medida nosotros hemos Desde que yo he llegado a la Procuraduría Lamentablemente hemos tenido que pronunciarnos Sobre dos asesinatos Que obviamente tienen características De haber sido con odio Y que a pesar que hay una Hay una reforma al código penal Para tipificar el tipo de hechos Hasta ahora no hay ningún Ningún proceso Activo En esa línea Hemos conocido Sobre el asesinato de Anaí Miranda Y sobre el asesinato De Jade Camila Díaz Chicas trans que fueron asesinadas Y según lo que se han encontrado Los dictámenes periciales realizados Con alto grado de barbarie Recordemos que una de las personas Fue arrastrada ¿Verdad? Colgando de un vehículo Y la otra persona Pues fue encontrada En la ribera del río Torola Y con señales de tortura En esa medida Creemos nosotros que Es importante No mantenernos callados Ante tales situaciones Porque los derechos humanos Le pertenecen Porque son personas No porque pertenezcan A un grupo determinado O en este caso A un sector De la población Sino que nos pertenecen A todos Porque somos personas Y la Procuraduría Está obligada Por Constitución A vigilar Y a mantener Vigilancia permanente Para la vigencia De los derechos humanos De las personas Entonces hay una confusión En algunos sectores De la población En que la Procuraduría Defiende a este O a otro Por categorizaciones Cuando eso es Una concepción equivocada Porque el Procurador Por su mandato Constitucional Está obligado A vigilar La protección Y vigencia De los derechos humanos De las personas En ese sentido Hemos creído importante Emitir pronunciamientos Desde la Procuraduría En estos casos En particulares Que son los que He conocido Siendo ya Procurador Por supuesto que además Hemos aperturado Expedientes En los dos casos En el caso Del asesinato De Anaí Y de Jade Porque hemos pedido Las informaciones Respectivas A las autoridades Para darle seguimiento Y por supuesto Hacer las recomendaciones De manera Anticipada Con la información Que hemos recopilado Y ya hemos hecho Las peticiones En este caso A Fiscalía Y a Policía Nacional Civil Para que se realicen Las investigaciones Respectivas Y que pueda haber Un final feliz En cuanto a la justicia Es decir Llevar a la sede judicial A las personas responsables De estos hechos Estamos pidiendo Que haya una investigación Con responsabilidad Con seriedad Para determinar A los responsables También nosotros Encaminados En esta dinámica Del mandato constitucional De vigilar La protección De los derechos humanos De todas las personas Y en este caso En particular De la población LGBTI Hemos ya instalado Restaurado La mesa temática Con ellos Cosa que se había Terminado En los últimos tres años Pero creemos Que es importante Mantener una comunicación Directa Con las organizaciones Que trabajan En la temática Porque la procuraduría Está para Mantener relaciones Con toda la población Y en esa medida Vamos avanzando En una agenda De sostener reuniones De activar las mesas Temáticas Con todas las organizaciones Sociales Pero obviamente El tiempo que tenemos En la procuraduría Es corto No hemos podido Ahorita con todas Las organizaciones Hay una agenda Amplia Que cubrir Hay obligaciones Que no puedo evadir Y entonces Eso nos está llevando Un poquito de tiempo Pero ya con la población LGTBI Ya hemos reactivado La mesa Ya hemos generado Algunas líneas De acción En el acompañamiento Que se debe realizar En aras de Emitir los comunicados Respectivos En aras de Analizar los casos Que han ocurrido Y de acompañarle Sobre todo En la investigación Que se hace De sede fiscal Para solicitar Que se active O que se Emitan Con prontitud Algunas Investigaciones Porque no sabemos En qué estado Están Entonces Que también Vamos a brindar Ese acompañamiento Tengo una participación Procuradora A través del 22 24 0888 Desde Chalatenango Nos llama Buenos días En la número 4 Le escucha Nuestro invitado El Procurador Para la Defensa De los Derechos Humanos Adelante Por favor Nosotros aquí Tenimos un problema La vez pasada Una señora Gente Estamos tratando Un proyecto De agua potable Una gente Se pusieron a eso Y fueron Hasta la Hasta los Derechos Humanos Para buscar apoyo Bueno Los apoyaron Pero no ganaron Este Nosotros siempre Echamos al lado Fueron a manifestarse No sé de qué forma Pero Quedieron Restorbar El proyecto Luego después Nosotros Hicimos Pagumentar Un pedacito Para acá Y un señor De una señora De esa misma gente Sacó el cerco Y lo bajó Abajo Para que nosotros Para extorbarlo El proyecto Y cuál es su Cuál es su pregunta Para el procurador Para la defensa De los derechos Humanos El proceso Ya está en desarrollo Como dice usted En la delegación De la PDDH En Chalatenango Pero cuál es su pregunta Para el procurador Tobar ¿Y cuál es la pregunta? Sí, por favor Sí, la cuestión Es como Los derechos humanos De Chalatenango Apoyaron esa cuestión Y no vienen A ver las cosas Lo mejor fuera Que hay evidencia Donde ellos Tenían el cerco Y después Que yo estaba trabajando Una señora De las mismas Me lanzó a mí Un puño De cenizas Sobre mi espalda La cara Me estaba trabajando Bueno, no pude Trabajar allí Son cosas De que Pues sí En favor de una comunidad Y cómo es posible Que un puño Personas Y que los derechos humanos Apoyen esto En vez de venir a ver Cómo están las cosas No solamente Por lo que se habla Me dijo que era ¿En qué zona es eso? Me dijo En los sitios En Dulce Nombre María En Dulce Nombre Muchas gracias Hay oficinas de mediación Esto ocurre Procurador A veces las comunidades Se enfrentan Por problemas Muy domésticos Que son importantes Para la comunidad Pero la mediación Es importante Y entiendo que La otra procuraduría La general de la república Potencia Y tiene hasta una oficina Para este tipo de casos Sí En principio Un saludo especial Al amigo Como chalateco que soy Me siento muy complacido De escucharle Y pronto vamos a hacer Una visita Por la delegación De Chalatenango Para saludarle Y conocerle Y conocerle Vea Como veo Como es Veo el caso Que plantea el amigo En principio Hay una dificultad Entre particulares Es la junta de agua Con vecinos Que tienen algún tipo De conflicto Recordemos que los derechos humanos Como principalmente Tienen la obligación De vigilar La actuación De la autoridad En relación A los particulares Puede haber violación A derechos humanos De particular A particular Sí Cuando hay un estado De supra Perdón Como se llama Supra De dependencia Digamos O que haya una Relación De autoridad superior De particular A particular Pero en este caso No logro evidenciar Que eso sea el caso En este caso Nosotros ya hemos tomado Apuntes Sobre lo que nos ha dicho Sería bueno Que nos diera El número de contacto De él Para instruir A nuestro delegado En Chalatenango Para que le dé Seguimiento al caso Sin embargo Me adelanto yo A exponerle Que justamente Como lo comenta acá En estos casos Hay oficinas En las cuales Se puede generar Mediación Para solventar Problemas de vecinos Que puede ser Justamente La PGR O también En las oficinas Fiscales También existe Una unidad De mediación En todo caso Yo creo Que habría que Orientar A los amigos Al amigo Que ha llamado Y a la Junta De Agua Para que inicien Los procesos De conciliación Respectivos Que además También puede hacerse Ahora En sede Judicial En juzgado De paz Y ahora Hay un poco Más de Posibilidades Para la población Porque ha desaparecido Aquella figura Del código Procedimientos civiles Del hombre bueno Y tampoco Es necesario Que vayan Con un abogado Es decir Ellos pueden ir Directamente A un juzgado De paz Para que pueda Dirimirse Porque al parecer Hay un conflicto De ubicación De cercos Y el trabajo De las delegaciones De la Procuraduría De Derechos Humanos Lo hemos visto A usted también Visitando Estas delegaciones Y bueno En materia presupuestaria Procurador A veces Es necesario También Como dotar De los recursos Para que las procuradurías Puedan tener Un trabajo De campo ¿Verdad? Sí Vea Nosotros hemos planteado Que vamos a mantener Una comunicación Constante Directa Y fluida Con los delegados Y delegadas Departamentales Porque no podemos Continuar en la dinámica De mantenerlos Allá como islas Trabajando Cuando ellos representan Una parte De la delegación Del procurador En esa medida Ya hemos visitado Particularmente He visitado La delegación De Morazán Y San Miguel En las cuales Hemos hecho Nuestro planteamiento De trabajo Nuestra dinámica De trabajo A los empleados Y hemos pedido Que se enfoquen En una En una directriz De eficacia Y eficiencia De la población No podemos Seguir trabajando En la PDH Sin que la población Tenga algún grado De satisfacción En lo que está Preguntando Tenemos una participación En la línea 2 Buenos días Hola Bueno Ya nos volvó Bueno Procurador Otro tema Que también Ha mantenido Su agenda Hoy muy saturada Es esta situación Que se originó Por la cárcava Bueno Una de las cárcavas En la colonia Santa Lucía Sabemos que hay otra En Tonacatepeque En la que están trabajando Y que usted Estuvo visitando Por ejemplo ¿Cómo se pondera El derecho A la seguridad A sus derechos Sociales De estas comunidades Afectadas Por esta situación Que argumentan Las autoridades De protección civil Es un caso Que viene ya De varios años ¿Hay negligencia? ¿Hay retardación En atender Este tipo De necesidades Procurador? Sí Bueno Las cárcavas Sobre todo Las de Ilopango Me estaban comentando Hay un comité De cárcava Formado en Ilopango Existen Según la información Que nos ha dado Este comité 19 cárcavas En el municipio De hecho Uno de los concejales Del municipio Me dice Es que este Es el municipio Hamaca No me quieren No me quieren creer Pero esto es un municipio Hamaca Y si no le dan Tratamiento A las cárcavas De ahora En un futuro Todo el municipio Tiende a desaparecer Como usted bien Lo expone Este problema No es de ayer No es de este año Esto tiene décadas Y a pesar Que ha habido Algún tratamiento En algunas de ellas Quizá no ha sido El más óptimo Tomemos en cuenta Que esto se genera Por el agua Y el agua Tiene la virtud Digamos De avanzar De avanzar Y de avanzar Si no hay salida Busca salida Entonces Hemos visitado La urbanización Santa Lucía Fue la primera Que visité Porque la idea Era verificar Directamente Que es lo que Está ocurriendo Yo he dicho Yo voy a tratar Dentro de la medida De lo posible De presenciar Las cosas Directamente Y no porque Me las vengan A contar Porque Como dije Al inicio Soy responsable De lo que digo Y estoy queriendo Tomar las medidas Preventivas necesarias Para hacer Ponunciamientos Con responsabilidad Si algo me ha Caracterizado a mi En los trabajos Es desarrollar Lo mismo Bajo el principio De legalidad Entonces Espero en este cargo No defraudar En esa misma dinámica Y por eso Lo estoy haciendo Hemos tenido Conocimiento Que una de las viviendas De la urbanización Santa Lucía Se ha derrumbado En uno de estos días Y es lamentable Es lamentable Y como procurador Lamento la situación Ya esa es una pérdida Total Es una pérdida Total Y vea que en este caso En particular En esa primera visita Que hice Entrevisté a una persona Que me dice Procurador Yo he pasado 28 años Pagando la cuota De mi casa Ahora No tengo casa Y no tengo el dinero Y tampoco tengo La edad Para poder optar A un nuevo crédito ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Entonces Esos casos En particular Son casos Que sensibilizan Y nos hace Y nos obliga Por supuesto Porque en el caso De las cárcavas No es solamente La vivienda Es también La cuestión de salud Hay una afectación Psicológica seria A las personas Y debe abordarse El problema De una manera Estructural Una manera integral Entonces Nosotros hemos hecho Ya diligencias Hemos convocado A una mesa A las autoridades Que tienen que ver Con el tema Entiéndase El MOB Entiéndase Gobernación Fondo Social Para la Vivienda Defensoría De afectados De la Santa Lucía A nosotros Nos han dicho Que si es Inquilino No Porque no es El dueño De la casa Pero al final Quien tiene la afectación Es el que habita La casa Sea el propietario O no lo sea Entonces En esa incertidumbre Que se ha generado Con la información De la autoridad De Estado Y la población Estamos mediando Estamos pidiendo Información Para generarle Algún grado De certeza A la gente Estamos haciendo Diligencias Para convocar A una reunión En la que podamos Tener Cuáles son Verdaderamente Las cosas En las que El Estado A través de las instituciones Correspondientes Va a apoyar A esta gente Para darles Una certeza De la información Y hemos pedido También Que haya Un tratamiento Integral Es cuestión De vivienda Es cuestión De salud Lo que tiene Que ver Y el medio ambiente Obviamente En términos generales Que tienen algunos También con instituciones Financieras Que les dieron Los préstamos Para la casa Fíjese que En ese escrito Que nos enviaron Tanto Defensor Como Somidor Como el Fondo Social Para la Vivienda Nos decían Que uno de los compromisos Que ellos adquirían Era gestionar Con las instituciones Bancarias Privadas La posibilidad Que durante un año No se les cobrara La cuota A estas personas Para apaciguar Un poco La problemática Igual que Iban a gestionar Con instituciones Como La telefonía Privada O Las prestadoras De servicios De cable De televisión Por cable Para que Se suspendieran Los contratos Sin afectación A la población Entonces Esas cosas Son las que Nosotros Le estamos dando Seguimiento Para ver De qué medida Se cumple Lo que se ha Prometido Por parte del Estado Y estamos ahí Peticionando Algún tipo De reuniones Porque yo creo Que en este caso En particular Es necesario Que coordinemos Esfuerzos No creo yo Que sea Que la confrontación Sea un mecanismo Para solventar El problema Aquí lo importante Es que la población Se sienta satisfecha O que encuentre Respuesta a su problema Más allá Que un funcionario Se ponga a discutir Con otro Pero Estamos pendientes De ello De hecho Aprovecho los micrófonos Si me permiten Para hacer un llamado Al señor ministro De obras públicas Al presidente De ANDA Que se debe Dar una atención A la carca De las cañas Porque en la visita Que hicimos Se nos mostró Un drenaje Que al parecer Está roto Y está constantemente Minando la cárca Y se teme Que siga avanzando En esa filtración Como dije antes El agua busca salida Cuando no la encuentra Busca donde salir Y eso genera Mayor afectación Y los habitantes Están un poco preocupados En la parte De la cárca De las cañas Porque temen Que vaya avanzando Y una cancha De basquetbol Ya está inhabilitada Porque hay Aproximadamente Dos o tres metros Que ya se minó Por bajo De la cancha Y la población Teme que eso Continúe avanzando Entonces sería importante Que también Haya una intervención Directa Es decir Aquí se trata De coordinar esfuerzos Y yo creo Que la gente De Landa Responsable de Landa El Ministerio De Obras Públicas Y la Alcaldía Deben coordinar esfuerzos Para encontrar Solución Al problema Y no decir Que a mí No me toca Le toca A aquel O le toca A este Porque tradicionalmente Nos ha tocado En este país Procurador Hay temas Pendientes Del presupuesto General Para la Procuraduría Para el año Dos mil Veinte Como va Va a ir a la asamblea O como ustedes Están en el ministerio Público Sé que ya casi No tenemos tiempo Además preparan Este acto Importante Para la declaración Para el aniversario De la declaración Universal Universal de los Derechos Humanos Sí, mire Para el día doce De diciembre Estamos programando Ya estamos haciendo Todos los arreglos necesarios Para conmemorar La declaración Universal de Derechos Humanos En ella Pues vamos a entregar A personas Que se han destacado En la defensa De los derechos humanos Un premio Que se ha venido entregando Durante los últimos años Que es el premio Nacional de defensores De derechos humanos Aprovechar e invitar A la población Para que nos acompañe Y a ustedes Igual a los medios Para que nos den Cobertura ¿Dónde va a ser el evento? Bueno Primero ¿Quiénes participan? Porque lo importante Es que participen Las personas En el premio ¿Verdad? Sí, vea Estamos Hoy día No le puedo decir A quiénes se va a entregar Porque también Es una parte del evento Pero sí Estamos haciendo Una recopilación De candidatos Hemos pedido A nuestros delegados Y delegadas A nivel nacional Para que nos hagan Propuesta De aquellas personas Que se han destacado Durante el año En la defensa De los derechos humanos Yo como procurador He dicho A mí me interesa Llegar a todos Los rincones del Salvador Primero Dios Podamos concluir Con mi visión De terminar Con un programa Ambicioso De formación Y divulgación De derechos humanos A nivel nacional Estamos trabajando En ello Para el próximo año Vamos a planificar Ese programa Que esperemos Contar con la colaboración De instituciones públicas Entiendes Alcaldías Institutos nacionales Es decir Esto no va a ser posible Solo con la procuraduría Esto requiere De un esfuerzo organizado Conjunto De varias instituciones Para que podamos llegar Yo he sostenido Que la formación En derechos humanos Es la primera herramienta Para evitar Agresiones De derechos humanos Entonces El conocimiento Nos hace más fuertes Así es Y va a ir a la asamblea Procurador Nosotros estamos preparando De hecho Ahora quizás Estamos haciendo Todas las acciones Para ir este día Porque ya los tiempos Nos comen El presupuesto De la PDH Es el más pequeño De las instituciones Que formamos El Ministerio Público Y vamos a hacer Una propuesta De ampliación De nuestro presupuesto Creemos que es importante Expandir nuestro trabajo Y para ello No podemos hacerlo Sin recursos Por ejemplo Vamos a proponer Que nos ayuden A financiar La creación De dos procuradoras A juntas específicas Una en relación A las personas Con discapacidad Creemos que debe Atenderse de mejor manera A esta población Y otra En que En procuradoras A juntas específicas De migrantes Este tema Es algo que ha estado Un tanto Apagado En nuestro país Y a pesar De que ahora Tenemos una junta Que se dedica A seguridad Y migrantes Creemos que es necesario Separar esas dos temáticas Las dos temáticas Son muy fuertes Y requieren De una atención Más especializada Más profunda Por ejemplo Estamos planteando eso Creemos Que creemos Importante Generar Una unidad De derecho A la salud Si bien es cierto Ese derecho Se aborda Desde la Procuraduría De la Junta De derechos Económicos Y culturales Es necesario Sacarlo de ahí Porque el derecho A la salud Es uno de los más Importantes Que debemos tutelar Y creemos Que creemos Importante Generar una unidad Específica Para ello Ojalá Y tenga eco Todas estas Peticiones Procurador Gracias por haber Acompañado aquí La cabina azul De la poderosa Gracias a ustedes Por invitarme Y por permitirme Dirigirme a todo El Salvador Y exponerles que Estamos en la disposición De generar un trabajo Responsable Consciente Pero por sobre todo Apegado al principio De legalidad Queremos ser responsables Con nuestro accionar Y le llamamos A la población Para que nos acompañen En esa misión Muchas gracias Procurador